¿De dónde acá se ha visto que si le hago un escándalo a eso, si así funciona nuestra democracia? ¿Qué perdió Colombia con el asesinato de Jaime Garzón? Colombia con el asesinato de Jaime Garzón perdió una gran risa. Un líder que podría haber sido nuestro presidente. La alegría que le ponía a sus relatos. La capacidad de reírse. Un gran personaje, un gran humorista, un buen hombre. Nuestro país con la muerte de Jaime Garzón perdió conciencia política. Que no debían de haberse metido con él. Jaime Garzón protestaba y por eso no mataron. Repito hermano, asotear en el asesinato. Canal Capital, televisión más humana.